Al ver plástico en cada rincón del mundo tirado contaminando, pensé que era un problema tan grande que tenía que empezar a trabajar en él. Precious Plastic, por ejemplo, va sobre máquinas, sobre buscar una máquina para reciclar plástico. Básicamente, tenemos cuatro máquinas que trabajan con el plástico. Tenemos una trituradora que lo parte en pequeños trozos y usamos otra máquina para fabricar algo nuevo. Por ejemplo, con la máquina de inyección, calentamos el plástico con un tubo y lo prensamos hasta convertirlo en un molde. También tenemos una máquina de extrusión que consiste en una rosca que gira y si introduces plástico en ella, sale en forma de hilo. Lo usamos para hacer filamentos para impresoras 3D, por ejemplo. La tercera máquina es este horno en el que pones el molde y lo horneas lentamente, como si hicieras galletas, pero con plástico. Pero creo que es un poco más que eso. También se trata de hacer algo con la comunidad. No se trata de tener una empresa que fabrica las máquinas y las envía a todo el mundo, sino de tener una red abierta a la que todo el mundo puede unirse y empezar a aprender unos de otros. Confiamos realmente en la gente que comparte, opina y ayuda también. Todo el mundo podría hacerlo, pero no hay máquinas en todas las casas. Es más habitual que haya un lugar en una ciudad donde lleves el plástico y haya un chico o chica que lo entienda, una especie de experto. Al principio nos centramos más en los países en vías de desarrollo, principalmente porque allí el problema con el plástico es un poco más grave que aquí. Pero ¿cómo lo harían en una gran ciudad? Creo que requeriría unas máquinas un poco más avanzadas, ya que tenemos la tecnología y podemos utilizar brazos robóticos para solucionarlo. La industria no evoluciona porque se trabaja de forma diferente, de modo que tenemos que reinventar muchas cosas por nosotros mismos. Pero me gusta ese proceso. Algo que parece imposible se va haciendo posible poco a poco. Se tira mucho plástico y se hace otro nuevo, pero en realidad el plástico se puede reciclar muy bien. Necesita altas temperaturas, como el metal o el vidrio. Pero el plástico es más fácil de reciclar, por lo que resulta extraño que no se recicle más. Menos del 10% del plástico se recicla. El resto se quema, se queda en la tierra o incluso acaba en el océano. Antes podías preguntarte para qué hacerlo, pero ahora lo ves. Lo oyes en las noticias o en internet, ves los problemas que causa el plástico. Creo que la gente como yo se ha empezado a dar cuenta que tenemos que hacer algo al respecto. ¡Gracias!